Desde hace un año, todos los días, estamos descubriendo con asombro y desilusión, lastimosamente, que la mesa estaba vacía. Se lo llevaron todo. Nos maquillaron los datos, las cifras, los montos, las encuestas, los análisis y hasta las proyecciones. Lastimosamente, las funciones del Estado, que debían controlar que esto no sucediera, se mantenían desmembradas. Parece que solo tenían una cabeza, y para todos, la misma. Ha sido un año de poner la casa en orden, de limpiarla, de arreglarla, para que todos podamos vivir en un lugar de paz, en un lugar confortable, en un lugar digno. Ha sido una limpieza seria, transparente, responsable, democrática. ¡Suscríbete al canal!